A los estudiantes universitarios también les queda poco para empezar. La mayoría comenzarán en 15 días, aunque algunos ya reciben clases de refresco. Van a los cursos cero que algunas facultades ofrecen a los futuros alumnos para que cojan el ritmo de la universidad y el nivel necesario. Si los cursos cero fueran un producto de farmacia, serían un complejo vitamínico. En ellos, profesores y alumnos refuerzan, actualizan y completan los temarios de bachillerato y FP indispensables para cursar la carrera elegida. Una medicina para evitar sorpresas en el primer año de carrera. El salto a la universidad es un salto que entraña dificultades y precisamente lo que hace la universidad a través de estos cursos cero es facilitar esa introducción a los estudiantes en las enseñanzas universitarias. Además de intentar solucionar la carencia de conocimientos, pretenden igualer el nivel de los alumnos para que rindan más en clase. Los cursos son voluntarios, los hay gratuitos, otros cuestan entre 10 y 90 euros y hay de muchas asignaturas. Generalmente estos cursos son de asignaturas de matemáticas, de física, de algunas que tengan una complicación un poquito mayor. En una o dos semanas, los futuros universitarios pueden recibir hasta 60 horas de clase. Todo depende de la dificultad de la materia. Yo me he apuntado al de matemáticas y al de física. Son cuatro horas al día. Si ya coges más contacto y no vienes tan de nuevas al 19, no sé, yo creo que es una buena oportunidad. Durante el segundo de bachillerato no he cursado física y para hacer la ingeniería que quiero hacer, pues me viene bien. En algunas facultades los cursos cero ya han terminado. En otras, están a punto de comenzar.